que esta cosita que hay aquí, mi queridísimo Richard, este hombre me ha apoyado en todo momento, ha estado conmigo, es más, yo les voy a decir que Richard en realidad, si yo tuviera que resumirlo en una palabra, Richard es el guerrero más fuerte y más grande que yo he tenido en esta batalla contra el cáncer. Y Richard precisamente fue el que me dijo a mí, María, tú tienes que hacerte una segunda opinión.